Hola amigos, no se si han probado Whatsapp Esta aplicación que funciona en Android, iPhone y Nokia En el caso de Android y Nokia es gratuita En el caso de iPhone tiene un pequeño costo Es una aplicación muy recomendable, ella sirve para enviar mensajes Y usa la red de datos de su teléfono o el wifi El único requisito es que sus contactos tengan la misma aplicación Para que ustedes puedan enviarle mensajes Y que tengan ellos también acceso a la red de datos o del wifi Con esta aplicación ustedes podrán enviar mensajes ilimitados También pueden enviar notas de voz Pueden enviar videos, pueden compartir su ubicación O pueden incluso llamar a sus contactos Pero si van a llamar a sus contactos les recomiendo que tengan 3G O tengan el wifi O tengan el wifi ¡Gracias! Gracias! Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!